...por ser concisa, precisa y con datos claros que ilustran para que la gente entienda bien lo que está ocurriendo desde hace 18 meses, como bien dijo Adriana, porque son 18 meses de mucho esfuerzo para tratar de contrarrestar este proyecto, porque convengamos que la lucha es contra el otro proyecto, porque no son 18 sino 20, pero no lo dices, no lo animo, perdón, por los dos meses, pero comparto que es una lucha entre dos proyectos, dos modelos que son totalmente distintos. Y empezando por el primer párrafo que habla de Venezuela, es muy importante lo que ocurrió en un congreso hace poco, que la batalla es tan cruel que los medios dominantes lo soslayan. El congreso que se realizó en Mendoza contaba con un documento que quería desafiliar directamente a Venezuela del Mercosur. Pero gracias a dos países con extensiones pequeñas y con riquezas naturales también obviamente menores a Brasil y a Argentina, pudieron destrabar y que no se logre tal atropello de sacar a Venezuela del Mercosur. Porque así como existe la Unión Europea, también nosotros, gracias al esfuerzo de Cristina, de todo el movimiento latinoamericanista, y de Bachelet también, porque convengamos, disculpen que haga un poco de historia, que la media luna boliviana intentó, mediante un ataque feroz, con Ibanice de Bachelet a la cabeza, tratar de desbaratar a Evo Morales. Y en una reunión de urgencia que sostuvieron a la cabeza, Bachelet y Cristina, lograron que no se cometa tal atropello. Entonces yo creo que ese primer párrafo está muy importante, porque el Mercosur es clave para que el otro proyecto alternativo intente esa unión de Estados Unidos con la Unión Europea, siendo nosotros unos simples países meramente declamativos. Después, hay algo muy importante para destacar con respecto a la carta cuando habla de los jubilados. El jubilado con Cristina estaba ganando 600 dólares. Y parece que no... ¿Y por qué traigo esto a la palestra? Ahora está ganando 300 dólares. ¿Por qué traigo esto a la palestra? Porque también crece la deuda monumental que tenemos pública, que la carta también le hace mención. O sea, no es gratis lo que estamos teniendo. Esos 300 dólares que estamos logrando es gracias a una deuda que se sigue incrementando notablemente en detrimento de las almas nacionales. Y para concluir, me parece muy interesante la parte final, que es donde realmente nosotros, con nuestro voto popular, podemos lograr que el proyecto pueda lograr un triunfo en las legislativas de medio término y se consagre en el 2019, que son las elecciones. Nosotros, por nuestro voto, podemos lograr que esos beneficios que obtuvo la clase pasiva, entre otros muchos, los chicos también, puedan volver a obtenerse. Gracias, compañeros.